bueno y por la ruta 3 antes de cerro castor llegamos a otro centro invernal llamado tierra mayor y acá vamos a hacer algunas actividades comer corderitos fueguinos así que bueno sigue intenso este día la verdad que estamos fascinados sol andan por ahí atrás pero todo lo que estamos haciendo es increíble usuario en invierno me está volviendo loco para todo todo el grupo estaba como fascinado con usuario en invierno realmente yo lo elegiría mil veces antes que el verano me encanta o sea es la tercera que estoy en usuario verdaderamente es una ciudad y una provincia que me encanta de tierra del fuego pero para mí invierno le está ganando a todos bueno y acá una de las actividades principales es el esquí de fondo que no sé si se ve ahí pero lo que están haciendo que es como si fueran caminando con el esquí incluso es una actividad olímpica pero bueno quería mostrar para aquellos que no sabían lo que era el esquí de fondo otra actividad más de invierno está también una locura una locura algo que no había pensado nunca hacer nos vamos a moto de nieve y la voy a manejar qué peligro bueno no nunca manejamos una moto de nieve así que nada así que chico perdón bueno voy a sacrificar por el público que no que locura esto miren increíble bueno hoy es hoy tipo es un éxtasis una cosa atrás del otro vamos a disfrutar y bueno obviamente les vamos a mostrar esta experiencia que sólo se vive en estos lugares vamos a la moto de nieve que por más que aposen el pie no van a detener el tumbado si? eh treno el acelerador si? si solta el acelerador la moto se detiene si? o sea que salvo que quieras frenando y vuelves en el izquierdo ya? ante cualquier emergencia aprieta el botón de antipánico vale como es? vamos salimos eh? vamos estás agarrada? dale si, despacio como venimos? está increíble esto no 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, otra actividad más que terminamos. Estamos felices, ¿no? Este viaje la está rompiendo. Es el primer día, segundo día. No, no es una locura. Hicimos las motos, ya lo vieron. Estuvo increíble. No, encima dijimos, terminó el helicóptero y dijimos, qué va a superar lo del helicóptero. Y bueno, vinimos a este. Está buenísimo. También nos cagamos de risa. Muy divertido. Pensé que iba a ir como la moto súper lento. No, no. Agarra una velocidad esa moto que Dios mío. Va con todo y te dejan pisarla. Así que, para los que les guste la velocidad como a mí, tranqui. Ya dijimos que estamos en Tierra Mayor. Tierra Mayor. Esto es un cuadro. Lo que tenemos acá atrás. Sí, sí, miren. Todo iluminado. Tengo el... El tipo Dios. No, la verdad que espectacular. Así que bueno, ahora nos vamos a ver. Si vamos para el hotel, ni siquiera les diría descansar. Más que nada, cargar baterías de los dispositivos, no las nuestras. Y nos vamos a esquiar. No, hoy terminamos destruidos. Recambio de piernas a la noche. Así que bueno, a seguir disfrutando de Ushuaia en invierno. Última actividad del día y de noche. Creemos, creemos que es la última. No, porque estamos. Vamos a aprender a hacer snow. Yo quería hacer esquí, pero bueno... No, bueno. Snow. Hay que aprender a hacer snow. Y estamos en el Martial. Y bueno, acá tienen la escuelita. Acá es donde vienen a aprender casi todos los fueguinos. Desde chiquitos, porque... Nada, es como una empinada chiquita. Y está bárbaro para aprender. Así que bueno, tenemos un instructor para nosotros. Y esperemos, vamos a ver que sale de todo esto. Pero bueno, lo bueno de noche. No imaginábamos que íbamos a estar aprendiendo de noche. Así que vamos a ver qué onda. Vamos a... Más que aprender a espiar unos palos. didn´en like toer way. Dadaport and misbehave. Unlike to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream. I be in my mind up there almost daily. It's how I pass time no opinions safely.. It's how I understand what I want in this play scene. Cuz everybody wane to tell you bad things.. What could go wrong? What fame brings, buhla. Success is a finicky thing, and if you ain´t sure know it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. Para ir sol, vamos, ahí yo te sigo, dale, va. Dale. Ya terminó nuestra clase. No sé si se va a ver algo, pero... Bueno, estamos saliendo de acá de la... Ya terminó nuestra clase de snowboard. Estoy como loco. No, no, no. Ya estoy sacando la temporada invierno 2022. Qué divertido, por Dios. Cómo no hicimos esto antes. Pero bueno, la verdad que está buenísimo. Todo el mundo recomienda venir a hacer acá las clases al Martial porque tiene muy poca pendiente. Y se aprende un montón, la verdad. El instructor que nos tocó, un genio. Un genio, un marcio. Un genio. Capomal. Así que bueno, ahora nos vamos a tomar una birrita en un lugar que es espectacular. Acá mismo en el Martial que también hay una casa de té. Ahora les vamos a mostrar eso. Pero muy contentos por este día porque la verdad... Increíble. La verdad que en el medio del bosque, una locura. La verdad que está impresionante este lugar. Así que bueno, a seguir disfrutando del día. Bueno, te comento. La centolla gratinada tiene una base de papas precocidas con crema, una centolla, toda desmenuzada. Y una bechamel hecha a base de fondo de pescado y queso parmesano gratinado arriba. Eso es lo que vas a dar a probar. Genial, muchas gracias. Bueno, y acá terminamos parte del food tour. Nos estamos yendo de Jess Manu. Comimos una... Una centolla gratinada. Ah, ya me perdí. Una centolla gratinada. No, una locura riquísima, riquísima. Yo no había probado nunca centolla gratinada. No, y el restaurante este está súper reconocido acá en Ushuaia. Así que está recomendado el restaurante. Y la verdad que el food tour está bueno porque vas probando diferentes cositas. Estuvimos ahí en la cabaña. Y ahora terminamos con el postre en Las Hallas. Y nos vamos para el hotel porque ya no damos más. Hoy es un día muy intenso. Bueno, empezamos a comer el postre. Mú de chocolate. Frutos rojos. ¿Uso crees? Una cookie a full. A full. Yo venía con el chocolate así que... Con todo. Así que bueno, cafecito. Y acá sí que termina la noche de hoy. Y seguimos. Seguimos con este viaje que es una locura. Así que bueno, hasta mañana. Chau. Y una vez más en el puerto de Ushuaia. Domingo, muy tempranito. Hay viento por primera vez desde que llegamos acá a este viaje de Ushuaia. Ahora está calmando un poquito igual. Pero no hay tanta temperatura. Entonces ya se empieza por ahí a arretir un poco más la nieve. Igual hoy había pronosticado 80% de probabilidad de nieve. Claro, pero no hay frío. Así que en vez de nieve me parece que vamos a tener lluvia. Así que el día no es el mejor. Pero bueno, obviamente vamos a disfrutarlo. Hoy nos toca navegación por el canal Miguel. Sí, y esta vez con un catamarán más grande. Las veces pasadas lo habíamos hecho con embarcaciones mucho más chiquitas. Y bueno, creo que vamos a ver las islas con nieve. De por sí vamos a ver desde la Bahía del Vigil toda la ciudad nevada. Así que va a estar bueno. Son tres horas comparada en la isla. Más o menos todas las agencias tienen un similar recorrido. Creo que hay un horario más cortito, ¿no? De navegación. No sé, viste que nosotros vinimos al atardecer. Sí, era lo mismo. Pero también fueron tres horas. Así que bueno, vamos a ver qué tal esta navegación. Por lo menos está planchado. Está planchado. Igual el barco es gigante. Así que eso no me da miedo. Por lo menos si no nos metemos adentro vamos a ver calentito. Así que ya no nos metemos. Acá como verán tienen todas las empresas de cruceros, nosotros ahora vamos a ir con Toll Cajen y la vez pasada fuimos con Patagonia Explorer, que era el barco un poco más chiquito. Así que bueno, después de terminar les contaré a ver cuál es mi recomendación de las que he probado hasta ahora. Y acá estamos subiendo al barco de Toll Cajen, es un catamarán gigante, gigante, así que yo creo que ni se va a mover. Si se atroten y después se yo la retiran, él nos acompaña, bueno, por acá, por acá. Bueno, vamos a entrar acá al catamarán. Pongo el gelcito y acá Ariel los acompaña al lugar donde tiene reservas. Gracias. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Ah, y Ariel los acompaña. Buenas. Buenas tardes. ¡Gracias por ver! 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 Así que entiendo que debe ser más barato Pero bueno, la verdad estuvo bueno Por lo menos vivimos otra experiencia Ahora está lloviendo, está horrible No sé cómo va a seguir nuestro día Pero bueno, contentos de haber navegado nuevamente por las aguas del Vigil Y seguir disfrutando de esta ciudad y provincia tan hermosa de nuestro país Y ahora a tocar almuerzo, estoy en un clásico de acá de Ushuaia Es el almacén de Ramos Generales Está casi en el centro Porque el muelle está acá a 200 metros Así que es súper cómodo si andan por acá para el centro para venir a comer Como les digo, es un clásico El plato, particularmente a mí, no me gustan las sopas Pero la sopa de calabaza, dicen todos que es un espectáculo Y después todo lo que es pastelería y panificación También dicen que es muy bueno Así que vamos a ver qué hay de rico Vamos a probar cosas Acá apareció sol Vamos a comer, vamos a comer, sí, ya Terrible, sí, sí Encima no pudimos desayunar mucho Así que le vamos a entrar duro Estoy pensando en la sopa de calabaza que no voy a comer Ah, recién estaba diciendo que yo con la sopa no voy Pero ella va a dar el veredicto a ver qué tal está la sopa Vamos a conocer Ramos General ¿Y? ¿Cómo está? Buenísimo ¿Buena? Yo fui a poner unas empanaditas Pero la mayoría está todo con sopa Bueno, hoy el plato Lomo con mil hojas Y acá sol fue light ¿Cómo salí después de eso? No sé Voy a dar una siesta seguro Ay, qué frío, Dios Ah, pará Pará, pará Bajate un poquito hasta acá Bueno Bueno, estamos descansando en este lugar Como verán Hay poco tiempo, pero el poco tiempo se disfruta Sí, 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 dos horas hay que disfrutarlas a máximo Nada, este lugar es una locura Tenemos todo el deal de fondo No, no, la ciudad Toda la nevada No, no, la ciudad, la nieve Por completo Y bueno, son las 3 de la tarde Ya a las 4 nos vamos para el Cerro Castor Pero aprovechamos a relajar un poco A entrar en calor Totalmente Esto no, es impagable Realmente la experiencia No, impagable no Porque hay que pagar No, me refiero a... Sale, sale, sus buenos mangos Pero bueno Me refería a la experiencia O sea, es hermosísimo Es hermosísimo Sí, sí, no Fosta que el hotel es único Yo ya había estado Pueden ver el video completo de la Alacur Para ver más por adentro Porque ahora no filmamos tanto Pero este paisaje es irrepetible En otra temporada no tiene comparación Así que Así que bueno Nos vamos a disfrutar un poco Súper recomendamos Chau No, no, no Está haciendo el sol Tenemos atardecer Una locura Esto está hirviendo Para los que me preguntaban Che, ¿pero no te congelás? Bueno, no No tengo el pelo Moja este pelo de mierda Encima que no se moja Tratamos de no mojarnos el pelo Porque ahí sí Medio que te hace mal Pero si no Uno puede estar súper bien Cuando salís Te recaga de frío Pero estando así acá adentro Está buenísimo Así que bueno A seguir relajando Y disfrutando de este lugar Que es increíble Disfrutando los últimos minutos Acá en el spa Ahora estamos en lo que es La pileta climatizada Allá atrás están los jacuzzis Que uno puede estar Con el jacuzzis apagado O prendido Lo podés manejar vos No hay ningún problema Incluso si uno quiere paz Le diría que hay que apagarlo Y no se escucha nada Nada, nada Y bueno Esta es la pileta climatizada Y uno viene por acá Y si quiere Pasa por acá abajo Que es lo que voy a hacer yo Y nos vamos a las piletas de adentro Ahora como verán Estamos en las piletas de adentro También tienen jacuzzis Allá está sol Bueno y llegamos a uno de los centros invernales Más alejados de la ciudad de Ushuaia Y el más cercano a Río Grande Estamos en Hargwen Acá hay un par de motos Estamos en el kilómetro 3005 De la ruta 3 Y bueno como les digo Hay un par de motos Vamos a comer acá A tomar algo Y disfrutar de acá de la nieve Que la verdad que el lugar está increíble Se está alargando a llover bastante fuerte Así que bueno Vamos a dejar de filmar Y les voy a mostrar un poquito ¿Qué pasa Sol? Sigue durmiendo Sol Todo el viaje Todo el viaje durmiendo Donde me apoyo me duerme Vamos a comer algo Y calentito Porque está bastante fresco hoy El día está Para la siesta Permanente Bueno miren que lindo el lugar Donde podes comer Todo de madera Súper Súper Miren allá las cabañitas Increíble Miren allá las cabañitas Miren allá las cabañitas Y a las cabañitas Miren allá las cabañitas Son tres Gente, bueno, les voy a dar la bienvenida. Acá están en un centro turístico llamado Carrowing. Como verán ustedes, tenemos restaurantes, salones comedores, cabañas en alquiler y hacemos muchas actividades. Invernales, moto de nieve, esquí de fondo, caminatas con raqueta, culo patín, snowboard en frente, varias actividades. Y en un momento determinado, Damián Muriel, que es el dueño, dijo, quiero hacer un museo de motos. O sea, un bar de motos, en realidad. Por eso se llama Moto Café 3005. El reconocimiento es muy válido, ¿no? Entonces nosotros nos entregamos el diploma que dice, certifico, se lo firmo yo acá, que cruzó el paralelo 54 Sur, puerta de entrada a la Antártica y al Polo Sur, el lugar más austral de la carretera panamincana. El fin del mundo. Increíble. Bueno, ha salido uno, ahora sacamos otro y así sucesivamente vamos sacando nuevos, muy artesanales, con muchos botánicos de la isla. Por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, con los jeans los producimos con botánicos, que son frutos y especias, alcohol y agua, que es la mejor agua del planeta tenemos, ¿no? Vamos a probar acá el jean que hacen en el museo de motos acá en Hardware. Epa, potente. Salimos en cuero con este acá, ¿eh? Gracias. Gracias. Vamos ganar. Vamos ganarle. Vamos ganarle. Cada año sí. Vamos ganar. Vamos ganarle. Segundos en algunos引etés. Vamos ganarle. Vamos ganarle. Vamos ganarle. Gracias.